Ustedes se presentaron el año pasado en el Plaza Condes, ahí es un escenario que conocen. ¿Cuál será ahora lo que estarán mostrando? ¿Habrá alguna diferencia con la sesión anterior? Sí, bueno, vamos a presentar temas nuevos. Vamos a tocar temas que hace mucho no hacíamos. Algunas variaciones de temas que ya conoce todo nuestro público y que vamos a hacer algunas versiones. Otras tal cual, como les gusta escucharlos, como ya las han oído. Entonces sí va a ser un concierto largo y bastante entretenido y divertido, diferente. Me merece que están ya armando nuevas canciones, está girando sobre otro sonido. Pate ya tiene como que un estilo claro de lo que quieren hacer, pero ¿cuáles serían esas nuevas aportaciones o los nuevos elementos que habría? Pues mira, ahora estamos experimentando mucho con las nuevas rolas a la hora de montarlas. Creo que sí, que aunque sigue teniendo el sello de paté y es como... Que el estilo de paté sale como algo de lo que no podemos escapar porque es lo que no sale. Por ahí estamos haciendo... Digo, le estamos dando forma a la idea, pero tenemos ganas de hacer algunas rolas más eléctricas. Intercalar entre esta naturaleza acústica que tiene la banda, por decirlo de alguna manera. Y experimentar un poquitito con sonidos más electrónicos. Por supuesto no electrónicos como lo que se llama electrónico. Me explico siempre tratando... Tratando no, teniendo bien claro de no caer en lugares comunes. No vamos a ser punchy punchy nosotros. Por lo menos ahora, quién sabe en el futuro. Pero sí tenemos ganas de experimentar un poco con otro sonido. Y tal vez sea hasta un disco doble. Digo, estamos viendo y hay tanto material que tal vez hagamos un disco doble. Y aunque no lo tenemos definido, por ahí hasta hacemos un disco acústico y otro más eléctrico. Y mismo también creo que en los géneros hay una vuelta de tuerca. Suena distinto. A mí me da la impresión de suena distinto. Ritmos nuevos. Ritmos nuevos. Ritmos siempre que no habíamos integrado. Quizás más cercanos a... Bueno, más alejados de los años 40s y 50s. Que era como lo que dominaba en cuanto a ritmos. La influencia de Paté. Entonces quizás ya... La reglista ya está escuchando discos más de los 60s. Entonces ya se está... Sí, porque a mí nos vamos corriendo. Siempre vamos 50 años atrás. Pues a medida que pasa el tiempo... Claro, ¿no? Pero eso es parte del encanto, ¿no? Yo creo que recurrir a lo clásico, ¿no? Es este... Pues sí, y a interpretarlo, ¿no? De eso se trata la música de Paté. Yo creo que una de las características y condimentos más interesantes de la música de Paté es que nosotros estamos influenciados por música que nadie escucha. Y a la hora de hacer música, hacemos música distinta a todos. Y bueno, creo que esa originalidad y esa costumbre de ir contra corriente y de no caer en un lugar común, eso va a seguir siendo nuestro sello. Esperemos que sí, ¿no? Quién sabe, tampoco hay que imponerse nada. Y podemos ser bastante libres a la hora de experimentar, pero creo que eso es algo muy valioso que nosotros tenemos como banda. Que vos escuches en Paté algo que no se escucha en ninguna otra banda, que cueste tanto clasificarlo, que cueste tanto asociarlo.